En las fiestas de la cosecha, Pereira es una fiesta, celebraremos al ritmo de Carranga Aniversario número 80 de la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía Exposiciones, memoria histórica de la Biblioteca y el gran concierto de celebración con los Rolling Ruanas Mezcla de belleza irreconocible Aniversario de la Biblioteca Pública, miércoles 22 de agosto, 7 de la noche, Teatro Santiago Londoño Celebremos al ritmo de Carranga Aniversario de la Biblioteca Pública, entrada gratuita con boletería controlada Siga la programación de las fiestas aniversarias 155 años en www.fiestasdelacosecha.com.co Y las transmisiones a través de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM